Abriendo la bola para Henderson, este dobla para Moussala. Van caral, van caral, llega el pico del área, quiere filtrar por dentro. Gol, 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 gol. Y gol del Liverpool. Carvajal corrige la bola que va directamente a Eduardo Minero de Courtois. Presiona Salah. Uy, que error de Courtois. Gol. Gol, 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 gol. Gol de Salah. Gol. Gol, gol del Liverpool. Qué error monumental de Thibaut Courtois. Carvajal le dio la pelota altísima. Courtois controló con el pecho. Pues sí va a haber goles. A ver cuántos le caen al Madrid que tiene hoy muy mala pinta la noche. Pero oye, esto no es un gol, esto es una broma. Sí, bueno, son como los regalos que en su día el portero Liverpool le ha hecho al Madrid. Fíjate, yo estoy confiado en el partido, yo te lo digo en Madrid. Yo ahora fíjate, ya tiene solamente un gol del Madrid. Ahora mismo un gol, confía. Que falla el Madrid como unas cometas feriaron. Eso sí, eso sí, Guasas. O sea, los fallos individuales no puedes hacer nada. Pero yo estoy muy contento, te lo digo en serio. Yo sigo pensando que el Madrid este partido es que no lo va a perder. Yo pienso que no lo va a perder. Estoy totalmente convencido. Salah Vinicius, Vinicius, chuta Vinicius. ¡Qué golazo! ¡Ay! Te he dicho que no va a perder. Se abrió pierna buena y le pegó abajo, ajustando el palo izquierdo de Alison Becker. Marcó Vinicius, marcó el Madrid, marca Vinicius. 3-4 te he dicho, que hemos metido ya el primero. Esto empieza como tiene que ser. Si no es Álava, demilitao, ni te preocupes. Se nace al campo. Se nace al campo. Sí, sí, Isquio. Se está tocando atrás. Se está tocando atrás. De todas formas, yo no me importaría que se fuera Álava y saliera Nacho. Está fatal. Porque este partido es para Nacho, en mi caso. R. Gómez se apoya en Alison. ¡Uy! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡De Vinicius! ¡Ahí estamos, Pedro! ¡Curtois hizo la primera! ¡Alison Becker hizo la segunda! ¡Curtois, si tú regalas, yo también regalo! ¡No, no, que iba 2-0 el Madrid a los ocho minutos para el mando! Y os he dicho que no, que ganamos el partido aquí. Aquí estamos. Queda purgatorio todavía. Bueno, queda purgatorio. Ahí va Modri, ahí le metes. Ahí va Modri. Mira, mira. Tú sabes la cantidad de Juárez que hay delante del portero. ¡Va Modri! ¡La pone abajo, gol! ¡Toma! ¡Toma! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¡Militao! ¡Militao! ¡Y gol, 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 gol de Militao! ¡La puso Modri! ¡Militao arrancó el de atrás y de cabeza marcó el tercero del Madrid! ¡Marcó Militao! ¡El del era grande quería jugar para Benzema! ¡Va y se tiga no! ¡Carvajal llegó al remolque! ¡Vuelve a recuperar el malón para el Madrid! ¡Pelota para Benzema! ¡Benzema, Rodrigo, Benzema! ¡Chuta, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Y gol! ¡Propia meta! ¡Pero habrá que dárselo a Karim, digo yo! ¡Hombre, claro! ¡Dígolo, Pedro! ¡Combinación, Rodrigo, Benzema, Benzema, Rodrigo! ¡Chuta, Rodrigo, yo creo que en Don Van Dijk! ¡Y el balón se lo cambia al guardameta Alison Becker! ¡Tengo mes! ¡Marca el Madrid! ¡Marca el cuarto! ¡Volvió a hacerlo! ¡Ojo que se va Modri! ¡Toca la bola para Vinny! ¡Vinny se la da a Karim! ¡Va a llegar, va a llegar, va a llegar! ¡Y gol, gol, gol! ¡Vamos, vamos! ¡Un espectáculo! ¡Vaya robo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Karim Benzema! ¡Vaya, ay, ay! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Karim Benzema! ¡Qué cosa! ¡Qué jugada! ¡Qué contraataque del Madrid! ¡Se equivoca Fabinho! ¡A vuelturopa! ¡Roba a Modri! ¡Modri se la da a Vinny! ¡Vinny a Karim! ¡Y Karim recorta! ¡Se abre! ¡Y con la izquierda pone! ¡El quinto, perdonar que lo diga! ¡De verdad que lo siento! ¡Pero la eliminatoria está más que sentenciada! ¡Porque el Madrid le hace los cinco lobitos! ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Poli, me confirma la UEFA! ¡Se juega el partido de vuelta! ¡Te lo confirma, menos mal! ¡Ya me quedo traído! ¡Me confirma la UEFA! ¡Me quedo traído! ¡Cinco goles en 45 minutos! ¡Sí, sí! ¡Y ojo, me confirma la UEFA! ¡Que posiblemente el Liverpool viaje! ¡Ahí va la pelota! ¡Lo tuyo es increíble! ¡Con 2-0 y dices, me gusta el partido! ¡Es que lo he dicho porque lo veía! ¡No te lo he dicho! ¡Con 1-0! ¡Es increíble! ¡No, no te lo he dicho! ¡Con 1-0! ¡Le viene bien el Madrid! ¡No me ha dicho me gusta! ¡Me ha dicho me encanta! ¡Me encanta! ¡Más es que me gusta! ¡Porque lo estaba viendo! Bueno, pues se agarrará Nacho, el hombre que ha neutralizado a Mohamed Salah, el hombre que le ha dicho yo me llamo Nacho, ¡se acabó! ¡Final del partido! ¡Recital! ¡Espectáculo del Madrid! ¡Ganen Anfield! ¡Escuchen lo que les digo! ¡Real Madrid 5! ¡Liverpool 2! Aunque en el marcador ponga Liverpool 2, ¡Real Madrid 5! ¡El espectáculo de la manita! ¡Es blanca! ¡La da el equipo de Ancelotti!